El fútbol tiene esas cosas, si no tuviese un porcentaje de suerte y de fortuna, pues no nos gustaría tanto y ha sido claro ejemplo de ello. Mucha frustración, mucha frustración porque Rusia no tiene nada, Rusia es un equipo que no te aporta nada, nosotros nos relajamos, le concedimos el penal y a partir de ahí, entre que España no está bien físicamente, los jugadores han llegado muy cansados y que se encerraron mucho atrás, pues fue difícil y una pena, una pena que te eche una sedición con tan poco. El otro equipo se defendió con 10, se defendió bien, no tuvimos suerte de meterla y los penales no nos dieron suerte. Gracias al fútbol.